Vale chicos, pues espero que esta sea la buena, estamos aquí con el compañero Adria, ¿qué tal compañero? Bien, bien, vamos a darle A ver si ahora nos toca un mapa bueno porque nos hemos descargado uno que la verdad no entendíamos porque no había hoyo por ningún lado, simplemente eran las pelotas y en diferentes sitios, pero ya está Así que vamos a ver si está en la buena De momento nos están aquí contando un testamento y hay un hoyo al final Así que este tampoco vale para mucho, pero bueno Al menos hay hoyos Al menos vemos un hoyo, sí Así que vamos a darle, vamos a ver qué tal Bueno, luego no sé qué Buah, buenísima madre, tío Somos unos genios, vale Comienza, v not allow weather Vale, me he pasado Se puede hacer en uno Adiós Dime que no lo han metido En tres, bueno Ahí también había uno, ¿sabes? Ah, aquí en medio Sí, no Adiós Bueno, empezamos bien Llevo cuatro Ah, tampoco vale darle al tabulador, ¿eh? No vale darle al tabulador para que no sepamos quién va ganando, ¿eh? Vale Vale Me he pasado un poco, ¿eh? También te lo digo Hola, ¿qué tal? Tampoco le des así porque no haces mucho No te quiero empujar, ¿sabes? Adiós ¿Has metido? Mierda ¿Has metido? Sí Ah, pero... Vale, vale, nada, nada Sigue, sigue Madre, y tú puedes En tres, en tres Tío Ahí Bueno, bueno Se quedará en medio, ¿sabes? Pero ¿sabes? Que detrás de la diana había un... Vale, no he dicho nada Ah, que la tengo que meter directa Que me resetea Vale, vale, no he dicho nada Madre mía Lo que te he sacado de ventaja antes Quítale las telarañas a la diana Yo solo te aviso ¿Sério? Sí, por si acaso ¿Sí? ¡No, no, no! ¡Tío! En plan detrás Pensaba que la había visto cuando me ha salido a mí Ah, Dios Pero no, no te han dado cuenta Eh, buena, Adri Vamos, vamos Ahí, ahí Buena, buena En once En once, vale, vale Te acabo de remontar ¿Se podía meter detrás o no? Claro, claro ¿No lo han visto? Ah, bueno, eso no lo sé No lo sé Eso ya es mi idea Adiós Madre mía Vale, yo estoy en otro sitio que tú, ¿eh? ¿Sério? Sí Mierda, me he reseteado Vale, vale, vale Supongo que será este ¡Vamos! Ojo en tres Ojo, perfecto Ojo en tres Se te ha quedado mal Ahí está Cuatro Ojo en four ¡Ostras! ¡O en cinco! O en Adri Perfecto, perfecto Vale Vale Eh, hola Mierda ¿Te has quedado corto? No, 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 no Ojo en uno ¡Hala! ¿Qué dices? Me ha sacado ¿Por qué me ha sacado? Ojo No Te va a llevar afuera, ¿verdad? Sí ¡Hala! ¿Pero cómo la... cómo se mete? Bueno, espérate, espérate Tengo una idea Creo que tengo una idea Uff Qué rayada Ahí hay un ojo gigante, ¿sabes? Mierda No, 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 no ha saltado, ¿no? No, me da en el borde Pero creo que se puede, ¿eh? ¡Ay, la madre que trajo! No me he mentido de mi larro, ¿eh? ¡Tío! ¡No puede ser! Pero creo que se puede, creo que se puede Yo estoy bien ahora ¡Eh! ¡Ojo! ¡La metí! Vale Y la... La has metido porque te he enseñado yo Que si no... No, pero... En ese tiro me has empujado y la he metido Mierda Un poco mal me he quedado, ¿eh? También te veo Maybe you should use those arrows No, y me rebota atrás Espérate Quiero usar las arrows, pero... No puedo, compañero Yo sí, yo sí Y te saldrá mejor que a mí, tío Me pasa un poco el... No, 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 no ¿Me rebota el árbol? No, no rebota el árbol, tío Podría haber rebotado Esa es perfecta No Ojo, que yo sí Ojo Dime qué me pasa como a ti Pero cómo la metemos, tío A ver Hay que meterla por... Eso, exacto Así Buenas tropalega Buenas tropalega No te creo, tío Me va a remontar aquí todo lo de antes ¡Ojo! ¡Uy! ¡Increíble! Se queda ahí ¡Increíble tiro! ¡Hola! No pasó nada El tiro ese es increíble No pasó nada Guay, te responé aquí ¡Qué radio! ¡Vale! El 9 No podemos mirarlo, pero bueno Más o menos Está bien, está bien Aquí, ¿qué hay que hacer? Tip Be a ten of the first word No hay nada You might be autorreset Tío, no se va a ver Physics don't matter ¡Hola, hola, hola! Me he metido, me he metido ¡Adri! ¡Ojo en uno! ¡Ojo en uno! ¡Muy duro! Quedado aquí Lo que hace entender el inglés Kappa Porque yo no lo he leído, tío A ver Yo tampoco es que la he entendido mucho Hay penalización, creo, sí, eh Penalización Hay un poquito de penalti Estás un poco... Aquí me he quedado, ¿sabes? Salt in monkey, ¿no? A tomar por saco Adiós Adiós ¿Cómo lo has hecho, tío? Es flojito, pero tampoco... ¡Eh! Fuerza media ¡Ay! Esa es ¡Ay! ¡Ojo en siete! Bueno, se parece Bien, bien, bien Yo en uno Ah, qué bien Me la juego ¡Hola! ¡Hola! La tenía Behind you, dice ¡Hola! Y me resetea La tenía en uno, tío ¡Eh! 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 Esto es muy troll, eh ¡Oh! Lo has metido Pero si lo he dado ¿No? ¿No te ha contado? No Tú, tú, tú Me estoy rayando ¿Eh? Y ahora sí, ¿no? Tampoco Vale, 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 vale ¡Eh! ¡Qué troll! No te puede ser ¿Qué había aquí? ¡Hola! ¡No he tirado, tío! ¡Eh! Es que he tirado a por tirar, ¿sabes? Digo, a ver si... What the fuck ¿Voy esto? No deja, tío ¡Hola, Adri! ¡Hola! ¡Estás pensando, tío! ¡Oh, tío! No puedo ¿Y me voy a quedar así toda la vida, o qué? No rebotes, no rebotes Mmm... Vale Por favor, para ¡Oh! Por favor, para ¡Para! Tengo que reiniciar, Adri, tío Oye, ¿cómo conseguimos esto, tío? Te vas a quedar así como te rebote Todo el rato Hola, ¿qué tal? Hola ¿Cuántos llevas? Cuatro ¡Guau, yo siete, tío! Y no sé cómo hacerlo No empece, pues, por favor ¡Oh! Casi Es imposible esto ¿Cómo lo hacemos? No lo entiendo Au, au Te va a dar ¡Ah! ¡Gracias a eso No vas a estar ahí rebotando toda la vida ¡Ah! ¿Ves? Has pasado ¿Pero cómo? ¡Ah! A lo mejor pone justo el medio Espera ¿No? ¿What? Pero no sé cómo pasó, en verdad ¡Mira! No sé cómo pasó, sinceramente ¿Dándole fuerte? ¿Sí? Sí, pero se te pasa Mira Llevo trece golpes, ¿eh? Con la tonte ¡Oh! ¡Catorce! ¡Catorce! ¿Qué es eso, tío? No sé cómo lo he hecho, ¿eh? Pero he entrado, he entrado Me iré a catorce también ¡Guau! A ver A ver, se te para, se te para A ese es como yo Dale fuerte Más fuerte ¡Ay, pero casi! ¡Qué pena! Se va a diecisiete ¡Ah! Bueno No ha estado mal No no Run out of strokes Vale A ver qué hay que hacer aquí Ah, venga, hasta luego Para el suelo Venga, para el suelo Espera ¿Qué? ¿Dónde ibas, mariquita? ¡Hay un 4! ¡Qué intentabas, pequeño! Hay colisión, hay colisión, hay colisión, por cierto, es cierto V not allow it Vale, lo acabo de ver, no me hace falta lo W Vale, me he pasado Creo que te da una pequeña pista, pero bueno No Vale, soy tonto y manco y malo Hola, ¿qué tal? Hola Buenas Hola Gracias, hombre Nada Es complicado, eh, mate lo que parece Guau, ¿cómo lo vamos a meter ahí dentro? Ya, tío Bueno, podríamos darle al bordecito, pero es complicado Ojo No, tío Este es complejo, este es complejo ¿La metes? ¡Lol! ¡Qué justo! ¡Eh, eh! ¡Estoy! ¡No, tío! ¡Hola! ¡Que no puedes! ¡Que no puedes! ¿Cómo que no? No te dejo ¡No entra! ¡No entra, no entra! Guau ¿Es en serio? ¿Me estás diciendo en serio que era ahí? ¡Lol! ¡Hay una mini esquina! ¡Hola! ¡Me cago en! ¡Qué parguelito! Me ha hecho este, tío Smash into the portal ¡Pah! He vuelto Vale ¡Hola! Era el mismo sitio, da igual ¿Adri? Esto es muy falso Hola Te aconsejo tirar flojo, eh, te lo digo Vale ¡Hola! ¡Le he metido! Oye, un 4 No sé qué he hecho, pero le he metido ¡Tío! Al primero, te lo digo Tienes que darle más flojo, eh O sea, es la primera No, es la segunda Dale fuerte, dale fuerte No, 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 no No hay fuerte Antes he dado fuerte Pero es... Termino medio fuerte Ahí, la metes ¡Uy! ¡Oh! Casi Tío, ¿cómo voy a calcular eso? Pues yo la metí sin querer En 4 No, ahí me troleo Ah, que es lo mismo Vale Es en plan fuerte, claro ¡Uff! Creo que te estoy sacando un poquito Lo que tiene que ser ventaja, eh ¡Oh, Dios, tío! Me vas a ganar de 40 puntos Es lo que tiene ser pro En venderlo Bueno, ahí está Ahora sí Ahí está Ahí estamos 8 El doble Bueno, bueno Vale ¡Ustia! Esto tú de Gea ¡Pam! ¡Lol! ¡Uy! Que casi hago yo en 1 Casi hago yo en 1 Vamos, Adri No creo, tío Lo siento Hoy es mi día de suerte No, tío Today is my day Vamos, maniga Ahí está Ahora otro toquecito 4 ¡Adiós! Hasta luego, Adri En 5 Y eso Pero, ¿dónde vas? ¿Por qué tienes tan fuerte? Que no hace falta fuerza aquí En Kevin Infinita Bueno, a ver También te digo ¡Ojo! Eh, has visto ¡Mierda! Gracias, hombre Tira de aquí, hombre Gracias, hombre ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta luego, Adri Llevo 3 golpes ¡Lol! Bueno, ya te dejo en paz Porque te saco mucho Que si no Bueno, creo que te saco mucho Hoy un 7, vale Madre mía ¿En 8? Vale, lol Bien, bien, bien Vale V not allowed Down, down No me fío yo mucho del down ese Pero bueno, va ¿En serio? ¡Increíble! ¿Qué hay que hacer entonces? ¡Wow! Adri Acabo de flipar Acabo de flipar Hasta luego Hola, ¿qué tal? Hola ¿Cómo estás? Madre mía, Willy ¿Qué? ¿Qué? Hola Igual se podía pasar por ahí, tío Sí, sí ¡Oh! ¡Oh! Ya está La tengo en 5 La tengo en 5 Lo he hackeado No Vale, vale, vale Venga, tú puedes Ahí está Y hoy en 5 Verde Y tú en 5 también Pues es que llego, eh Vale Vale, ahí En 6 Vale, vale, vale Bueno, no está mal tampoco, la verdad A ver Hola, que no veo V allowed Vale, se permite Pero ¿qué hay que hacer aquí, tú? Hay un hoyo en la pared Lo estás viendo, ¿no? Sí Ya verás Hay algo más, ¿verdad? ¡Lol! ¿Lo que hay que hacer es bola? Vale, vale, vale Hay que meterle un pepazo Porque hay una diana abajo ¡Oh! ¡Hoy en 1! ¡Madre mía! ¡Hoy en 1! ¡Pero cómo puedes darle, tío! ¡Soy buenísimo! ¡Ahí está! ¡Hoy en 3! No está mal, no está mal ¡Uff! ¡Buah! ¡Pedazo! ¡Hoy en 1, eh! ¡Pah! Se llama Skiri ¿Vale? Ojo, porque hay un hoyo detrás Que no me gusta mucho, eh ¡No! Me caigo Vale Ten cuidado, eh No de muy fuerte Pero muy floja tampoco A ver, la Adriá ¡No! ¡Te pasa! ¡Ah, tío! Vale He de decir que esta es como mi quinta partida Tú, Adri, ¿cuántas llevas jugadas? Esta es la segunda Vale, ve Entonces estamos empezando, ¿vale? Vale, tengo el hoyo ahí Pero no morir, la verdad ¡Hit V and Luke! ¿Qué pasa? Big Shaq Big Shaq es el de la canción, supongo Smoke Trees Este cingo es crrrrra Está ahí la canción ¡Ja, ja! En el B Míralo, en el S ¡Lol! Y con un árbol Buena, buena Bueno Siete, tío Es que Poco a poco Siempre Menos doble ¿Qué? Oh, oh, oh ¿Qué? Oh, qué bonito Wow, 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 wow ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¿What? Tío, lo han enviado a mí ¿Qué? ¿Qué haces? No sé qué estoy haciendo, Adri ¿Qué haces ahí? No sé, no sé No sé Perfecto, yo no No sé dónde estoy Si te digo la verdad No sé qué ha pasado Hoy en uno No, tío Hoy en uno ¡Ja, ja, ja! Yo no toco, no ¡Hala! Te ha llevado mal Ese hoy es malo, creo ¿O no? ¿Pero por qué, tío? No, 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 no Es bueno también Da igual Donde la meta es que vale, ¿eh? Menos mal Vale, nada al borde seguro ¡Ah, no! ¡Lol! Oye ¿Lol? Ah, ahora Voy en dos Vale, 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 vale ¡Guau, qué lamentable! ¿Estás aquí? Bueno, este es el final de la tierra de la decepción 2 O sea, que este es el último ¿Qué es esto? Yo creo que te has hecho A ver ¿Tienes tiempo o menos No hasta que el tiempo salga Espero que te has disfrutado El primero no lo hemos jugado De decir Pero si botáis mucho este Pues lo buscamos y lo jugamos ¡Enjoy! ¡Qué camino para terminar! ¿Puedes estar listo? ¿Qué? Para más de mi curso ¡Me encanta usar Sidemen! No, no, no V a Lowe'd ¿Vale? Pues no sé nada There is no hole Enjoy two minutes of silence I'm sorry if this makes you mad But this is a troll map ¿Cómo? Madre mía ¿Lo has entendido, no? Sí, tío ¿Que no tiremos? ¿Y que hay que esperar dos minutos? Bueno, pues gente Espero que os haya gustado el mapa Ahora veremos quién ha ganado Yo todavía no le he dado el tabulador Sinceramente Y... Es el primero que juego con Adri Habréis visto a lo mejor Alguno con Calabuzo No lo sé Pero vamos Si queréis Y es muy apoyado Buscaremos el... ¿Cómo se llama este? The Land of Deceptions La parte 1 Y la jugaremos también Si Adri se pone en su canal también Y quiere grabar algo Luego os lo pongo por ahí Y... Lo dicho No entiendo esto Hay que esperar Un minuto Y diez segundos Si no pasa nada Pues haré un corte Supongo Y... En cuanto se pase el minuto Volvemos Porque si no Estamos siendo muy troleadamente troleados Tío No entiendo que hay que hacer Es que no hay hoyo Directamente Estoy... Vale Increíble He estado a un milímetro de tirar, eh O sea, pero literal Tampoco me has ganado por tanto Y te he ganado por 18 puntazos Me han dado hasta unas conejas Unas conejas Unas orejas de conejo También casco de vikingo, tío He hecho Uno, dos Tres hoyos en uno, eh O sea, ojito, eh 18 puntetes Pero bueno Ha estado bastante bien No creo que haya hecho el corte Porque ha sido un poco troleso, la verdad Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado este mapita Que la verdad que ha estado bastante interesante Y risas Y nada Nos vemos en el próximo Chao Chao